Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era Esa nuestra despedida todavía estaría rogándote ya no me ahondarás la herida todavía estaría implorándote no me amargarás la vida pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado hoy mi mundo está al revés es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado hoy mi mundo está al revés es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida todavía estaría besándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho ¿Qué era? Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho Si me hubieras dicho ¿Qué era? Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote 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 Gracias por ver el video.